Heddy Ford, uno de los genios empresariales e innovadores más visionarios y exitosos de la historia. Pasaría de ser nadie a lograr un imperio que se mantiene hasta nuestros días, pero, ¿cómo lo hizo? Y al descubrirlo, ¿es posible para ti llegar a ser tan exitoso o exitosa como él? Pues claro que sí, y hoy, mediante 5 consejos sencillos y para todo el mundo de la mano del mismísimo Ford, te enseñaremos cómo. Número 1. Innovación es igual a éxito. A principios del siglo XX, Heddy Ford llevó la técnica de la línea de montaje al mundo de la producción de automóviles. La técnica tuvo tanto éxito que permitió la producción en masa a una escala incomparable. Sin embargo, es importante recordar que Ford no fue un inventor, fue un innovador. No inventó el automóvil ni la línea de montaje, pero revolucionó la forma en que se producían y utilizaban. Tuvo la visión de tomar algo que ya existía, mejorarlo y revenderlo como algo nuevo. Esto puede servir como una lección importante para cualquiera que esté atascado en las ideas, ya que demostró que reinventar la rueda no es necesario cuando la modificación y la mejora también nos pueden servir. Se trata de creer en el poder de la visión profesional y comprender cómo aprovechar oportunidades. Los grandes emprendedores no solo ponen en movimiento sus ideas, sino que también se comprometen mentalmente con ellas. Tener una idea increíble está muy bien, pero verla hasta la fase de implementación y ejecución es igualmente importante. Número 2. Conozca su mercado. Lo que ayudó a Ford a tener tanto éxito fue establecer su empresa como líder en lo que entonces era un nicho de mercado. Tal como se nos aconseja a menudo hoy en día, encontrar su nicho es realmente importante. Un escritor autónomo genérico puede tener dificultades para ganar contratos, pero si se promocionara como un escritor autónomo especializado en producir manuales de capacitación o redactar ofertas de financiamiento para organizaciones sin fines de lucro, tendría más suerte. Una vez que se decidió por su producto, Henry Ford pasó mucho tiempo investigando su base de clientes, y analizando la asequibilidad y el posible interés en sus automóviles iniciales antes de construirlos. Sabía que al comprender a sus clientes podría ahorrar tiempo y dinero ofreciéndoles un producto que les brindara una solución a un problema que ni siquiera conocían. Una vez bromeó diciendo. Si simplemente le hubiera preguntado a la gente qué querían, me habrían pedido caballos más rápidos. ¿Querían? La lección principal es clara, investigue un poco, establezca que existe un interés o necesidad por su producto o servicio, y aprenda a escuchar para que pueda concentrarse en desarrollar lo que tiene para ofrecer. Además de identificar su mercado objetivo, también es vital tener en cuenta la importancia de la promoción y cómo vende sus servicios o productos. Cuando el modelote de Ford se introdujo el 1 de octubre de 1908, Ford se dedicó a la creación de una gran campaña de publicidad que garantice todos los periódicos disponibles querría llevar a historias y anuncios sobre el nuevo producto. Una combinación de marketing inteligente y una reputación positiva en rápido crecimiento significó que, en 1918, la mitad de todos los automóviles que se poseían en Estados Unidos eran model T. Obviamente, estamos hablando de una escala mucho más pequeña aquí, pero la forma en que interactúa con los clientes potenciales y los clientes es igualmente relevante. Tener un buen sitio web, actualizar regularmente su blog y mantener una fuerte presencia en los sitios de redes sociales son formas en las que puede autopromocionarse a muy bajo costo. Algo tan simple como revisar la página acerca de, sobre su empresa o escribir una publicación de invitado para un sitio relevante puede ayudar a impulsar su negocio. Número 3. Reputación, reputación, reputación. Cuando trabaja por cuenta propia, la reputación lo es todo, por lo que es esencial asegurarse de que está funcionando en la cima de su juego en todo momento. La reputación y la recomendación a menudo se construyen a través del boca a boca, por lo que la consistencia y la calidad del servicio deben seguir siendo las mismas en todos los clientes con los que trabaja. El método de la línea de ensamblaje de Henry Ford aseguró que los miles de autos producidos fueran idénticos en términos de estilo, calidad y confiabilidad. Comprendió el poder de la satisfacción del cliente, y la palabra hablada e inculcó sus principios en su fuerza laboral. Ford dijo una vez, Calidad significa hacerlo bien cuando nadie está mirando, y es cierto porque su ética de trabajo siempre debe permanecer sin cambios. Pero la calidad no se trata sólo de ejecución, se trata de adoptar la idea como una mentalidad, y convertirla en un hábito que se sienta en el centro mismo del servicio que ofrece. Hacer esquinas o proporcionar un trabajo deficiente lo alcanzará eventualmente, y podría dañar una reputación que tanto le costó ganar. El mundo de los negocios está basado en resultados por diseño, por lo que crear y mantener una persona confiable es parte integral del éxito. Por supuesto, habrá momentos en los que te equivocarás, pero como dijo el propio Ford, el fracaso es algo que nos llegará a todos en algún momento, pero es la forma en que lo afrontas lo que te distingue de los demás. Henry Ford en realidad tenía dos compañías de automóviles antes de Ford. Ambos fracasaron y terminaron en bancarrota, pero él tenía la determinación y la fe en su idea para continuar. Aspiró sus errores y aprendió mediante un proceso de observación cuidadosa y prueba y error. Número 4. La eficiencia es todo. Ford era un gran creyente en el poder de trabajar de manera eficiente. Hoy se le atribuye el concepto moderno de Fordismo. El Fordismo es un sistema basado en una forma eficiente y estandarizada de producción en masa. En resumen, Ford se dio cuenta de que, al mantener la eficiencia de sus trabajadores en un nivel superior, podría lograr el máximo nivel de producción. Lo logró incentivando la lealtad a través de mejores salarios y una semana laboral reducida. Pero espere, ¿no nos suena un poco familiar como empresarios? Como emprendedores, nos esforzamos por trabajar la cantidad mínima de horas para obtener la máxima recompensa. Como hemos discutido anteriormente, al eliminar las ineficiencias, puede aumentar su proporción de horas facturables, lo que finalmente da como resultado una tarifa por hora equivalente más alta. Como nos enseña el principio 80 y 20, el 20% de la entrada crea el 80% de la salida, o en términos más simples, el trabajo dirigido y efectivo supera en todo momento al trabajo duro y generalizado. Número 5. Avanza hacia tus metas. Para alcanzar sus metas, los empresarios están constantemente observando el mundo que los rodea, y la forma en que funcionan sus competidores. Ford era grande en el aprendizaje y el desarrollo profesional. Antes de fundar la Ford Motor Company, se formó como aprendiz de ingeniero durante el día y estudió contabilidad por la noche. Sabía qué dirección quería que tomara su vida e hizo planes calculados a largo plazo para llegar allí. Cambiaba de trabajo a menudo creyendo que una vez que había aprendido todo lo que necesitaba saber, era hora de pasar a algo más desafiante. No se contentaba con simplemente serlo. Para nosotros, este es un buen recordatorio de la importancia de aprender, y adaptarse a las tendencias dentro de nuestras industrias elegidas. Un momento de inactividad podría significar una oportunidad perdida. La evolución a través del aprendizaje puede generar nuevas ideas, lo que significa que también es necesario adaptar y modificar sus objetivos. A veces, esto puede llevar a dudar de uno mismo, pero tenga la seguridad de que el cambio es un subproducto natural del crecimiento profesional, y hacer el trabajo que ama le dará la fuerza para superar cualquier cosa. Basta con mirar a Ford. Cuando era joven, se esperaba que se hiciera cargo de la granja familiar después de que su padre se jubilara. Pero era el trabajo que despreciaba, y luego escribió que lo único que amaba de la vida allí era pasar tiempo con su madre. Rompió con el molde tradicional y rompió las expectativas que la sociedad le había puesto para que pudiera seguir sus sueños. Esta es una idea que resuena con muchos emprendedores que se han diversificado y han tenido el coraje de probar una carrera alternativa, incluso frente a las dudas y críticas de otros. Como hemos comentado antes, independientemente del objetivo final, la mayoría de los autónomos están unidos por el hecho de que dejaron un empleo regular para buscar un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida, donde existe la oportunidad de obtener ingresos ilimitados, así como más tiempo libre. Para la familia, pasatiempos u otros intereses. Establecer metas y no perder de vista sus sueños es importante, ya que lo mantiene enfocado y motivado para impulsar su negocio. Puede ser aterrador cuando lo hace solo, especialmente si renunció a un trabajo seguro y relativamente bien pagado para hacerlo, pero el hecho de que ya haya tenido la determinación de hacer la ruptura debería darte la oportunidad de hacerlo. La tranquilidad de saber que tiene lo necesario para lograrlo. Usted también puede ser como Henry Ford, solo necesita empezar a aplicar todo lo que le enseñamos hoy. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.